Pobrecitas, ¿cómo me vais a echar de menos? Estáis amormadas, ¿verdad? No me extraño. Como yo. Ahora cuando os vaya de aquí, os llevo conmigo. Me voy a dejar aquí solas. Por menuda soy yo. Os voy a dejar aquí abandonadas. Para nada. Esta no se despierta. ¿No ve? Nada. Bueno, es igual. Todo para ella.